¿Cómo va el mate? Me va queriendo No hay nada mejor que unos matecitos mientras vas viajando Ya estamos en camino al último desafío A la última fecha que nos queda Así que Esperemos tener suerte Hasta ahora no nos ha fallado nada Vamos a encarar un desafío nuevo Que hace rato Teníamos ganas, pero claro Es muy complicado Que sería el desafío de caza de perdices Con PSP Así que Nunca lo hicimos Si hemos hecho tiro al blanco Pero nunca Tirar a las perdices Así que bueno, vamos a ver si Si tenemos suerte Vamos a ver como andan los tiradores Ahora se van a ver los buenos Basta bravo Basta bravo porque Con la escopeta Aunque sea volando Le tirás pero con el aire comprimido volando Son solo tiros No, no Tenemos que tener mucha suerte Para verlas antes de que vuelen Bueno Y pegarle por supuesto Si llega a llueve un poco mejor Así están un poco más lentas Si Nada nos garantiza que si las veamos Las peguemos también Así que Y ya con ver Aunque le reímos Con ver alguna Que nos deje la oportunidad de tirarle Va a estar genial Bueno ¿Qué pasa? Fin de temporada Así que Ya cacería de O sea Es hoy O hasta el año que viene Cacería de Pardice Porque Nosotros respetamos mucho El límite Y comienzo de temporada De Cachamel Si podemos igualar En el último desafío Ya sería un golazo gigantesco Así que Vamos a ver Como nos va En un rato Estamos Le estamos de nuevo Si Si por supuesto Así que bueno A ver que pasa Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!